Amén Daré la bendición solemne propia del día de la Natividad del Señor El Señor esté con ustedes Que Dios cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo Con la encarnación de su Hijo E iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso Aleje de ustedes las tinieblas del pecado E ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes Amén El mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores El gran gozo del nacimiento del Salvador Llena los corazones de ustedes de su alegría Y los haga mensajeros del Evangelio Amén Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo Los colme de su paz y de buena voluntad Y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial Amén 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén 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 De rodillas senteremos hermanos al santuario del Dios de Israel. Miren para la salida, primero va...